Con un corte de cinta se dio apertura al nuevo puesto de salud del corregimiento Los Sigales en la margen izquierda de Lorica, Córdoba. El acto fue presidido por el alcalde Jorge Negrete López junto con el gerente de S. Camus Santa Teresita, Lenín Doria Burgos. La nueva sede de salud fue dotada con equipos médicos y de oficina, consta con sala de consulta para Medicina General y Odontología en el primer nivel de complejidad. El gerente del Camus Santa Teresita anotó que los servicios de consulta en Medicina y Odontología se prestarán los lunes, miércoles y viernes, pero los servicios de enfermería y auxiliar de farmacia serán de lunes a viernes. Por su parte, el alcalde dijo que con los servicios médicos cerca no tendrán que desplazarse hasta la sede central del casco urbano de Lorica, lo que implicaría gastos y tiempo valioso para los usuarios en la zona.